¿Qué oles va mi columna entre calaveras y diablitos titulada Irán contra Irán? El conflicto bélico entre Israel e Irán no es una simple escaramuza en el Medio Oriente como tantas otras que se han dado a lo largo de la historia en esa región del mundo. Las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y las otras de menor calada, Gran Bretaña, Alemania y Francia, están haciendo diplomáticamente hasta lo imposible para calmar los ánimos de guerra. Los ataques que se han lanzado los iraníes y los israelitas han prendido las alarmas porque si escalan a un mayor nivel tienen potencial de poder desatar una confrontación global. El odio que se tiene en las dos naciones es innegable. Ambos países se quieren desaparecer del mapa. Y aunque al sagradísimo Chamuco mis padrinos los hijos del Averno lo alimentan con almas perdidas, más vale tener la fiesta en paz a nombre de la paz. Y aquí sí vale la redundancia. En cuanto Irán atacó a Israel por el genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza que Benjamín Netanyahu está llevando a cabo, las luces de alerta se prendieron en Beijing, Moscú y Washington. Estados Unidos es aliado y defensor incondicional de Israel. Rusia y China lo son de Irán. Las tres potencias por ahora han optado por la mesura e intentan contener las tentaciones de que sus defendidos se declaren formalmente la guerra. Oficialmente Irán no está declarada como una nación con armas nucleares, a diferencia de Israel, pero se presume y sospecha que sí cuenta con un arsenal de destrucción masiva. Eso es justo lo que preocupa a las grandes potencias, que el conflicto entre Irán e Israel escale a niveles bélicos que pudiesen provocar la intervención de Estados Unidos, Rusia y China. Nadie en su sano juicio desea una tercera guerra mundial. Por el bendito Chamuco que todavía queremos comernos unos tacos y ver otro mundial de fútbol. ¿Qué importa que la selección mexicana siga haciendo el ridículo aspirando a un cuarto partido? Para contener a Irán, la Casa Blanca ha optado por imponerle más sanciones económicas en un acuerdo no hablado con China y Rusia. El gran problema se concentra en la irracionalidad de Netanyahu y su sed de sangre por el odio que le tiene a los palestinos. Al primer ministro de Israel, la Casa Blanca no ha podido contenerlo y sigue asesinando a civiles inocentes en Gaza. Todo indica que Estados Unidos no aboga por una guerra entre Israel e Irán y lo mismo China y Rusia. La situación cambiaría si Netanyahu sigue actuando como desquiciado y provoca que las grandes potencias le entren a los guamazos. Prendamos sirios negros y para calmar el hambre del Chamuco, propongo ofrecerle por lo mientras el alma envinada de Felipe Calderón. Hasta la próxima.